No hay ninguna persona en el mundo que no sea capaz de hacer más de lo que cree que puede. Henry Ford Realizamos un viaje hacia el conocimiento de una manera absoluta, sencilla y cotidiana. Corre el viento a través de los ojos de una persona que posee la capacidad de ver las cosas maravillosas que otros no pueden ver ni admirar. Nací en un 16 de septiembre de 1987, en una época en donde la tecnología aún no embebía mi mente. Por ello, solo mis pies determinaban sus límites, a dónde ir, hasta dónde llegar, para descubrir un mundo nuevo, distinto al que conocía, junto a las particularidades de sus personas. Provengo de una generación en donde el silencio en muchas ocasiones significaba que estabas junto a una persona, que el mirar el sol significaba el límite de tu tiempo. No obstante, puedes seguir viajando y descubriendo. Descubres a través del aprendizaje que tienes dos manos, una para ayudarte a ti mismo y la otra para ayudar a los demás. ¿Cuál es la diferencia entre un sabio y un erudito? El erudito posee el conocimiento, pero el sabio, lo poco que sabe, no sabe aplicar. Creo en ocasiones que soy como un Don Quijote, escondido en algunos libros, y que un día decidió salir a caminar por el mundo. Quizás esté un poco más cuerdo que aquel hidránico. Esto implica el porqué de las interacciones humanas son distintas, y cómo la capacidad de observación se agudizó con el tiempo. Analizando cada recoveco, pude ver lo que para otros era imperceptible. Mirando el cielo de color plateado, un día de invierno, podrías darte cuenta cómo el ozono en aquella ciudad envenenaba a sus habitantes, sin que se percataran de ello. No solo con el ambiente, sino con el contaminante que sus propias vidas creaban, atrapados en un bucle de tiempo interminable. Al pasar la historia, te das cuenta que el tiempo es importante. El tiempo lo determina todo en el mundo. El avance de las personas, las ciudades, sus mejoras, los dolores y la vida.